El exitoso actor Robert Downey Jr. luchó en el pasado por las adicciones que tentaban contra su vida, sin embargo en esta ocasión se encuentra bajo la mirada pública por los problemas que ha enfrentado con su hijo Indio. Con tan solo 20 años de edad, Indio se encuentra en rehabilitación por su excesivo consumo de calmantes y medicamentos. Anteriormente se había tratado con medicina natural. Robert Downey Jr. antes de convertirse en un actor de talla mundial, pasó un año en prisión y después varios meses en rehabilitación. Por esta razón ha dejado de lado sus labores profesionales para ayudar a su hijo a superar su problema de adicción.